Si bien en ese momento se le explicó más que nada a la delegada de Mataldi la situación por la cual nos gustaba la ambulancia, porque gracias a Dios nosotros creo que es la primera vez que nos está faltando la ambulancia en la cancha porque la pedimos todos los sábados y gracias a la predisposición del hospital y la municipalidad siempre la tuvimos. Lo que pasa es que la ambulancia se pide un día antes como mínimo y yo el día viernes cuando voy a pedir la ambulancia yo tuve un accidente y no pude hacerlo. Cuando yo el sábado me acuerdo de que no había pedido la ambulancia, hablo con la encargada. Yo sabía que ella no me iba a poder solucionar mucho porque ya estábamos sobre el horario. Entonces ella me dice que nos quedáramos tranquilos que ellos iban a estar pendientes. O sea, yo pienso igual que este papá, porque yo en el campeonato de este clausura a todas las canchas que hemos ido en casi ninguna hubo ambulancia. Y lo veo bien. El año pasado a nosotros se nos quebró un nene y lo tuvimos que traer de vuelta a Jolita sin queso, sin nada. Ese nene yo creo que se le dio toda la solución que se pudo y lo más rápido que se pudo. Entonces, o sea, por ahí uno está muy predispuesto a todo, pero las críticas las recibe igual. O sea, no estoy en contra de lo que él diga, pero yo creo que se le dio toda la solución posible que estuvo a nuestro alcance. Incluso hasta trasladar a Río Cuarto en la propia ambulancia de Jolita. No hubo ninguna intención de que la ambulancia no estuviera en la cancha. No, para nada, porque soy de una de las personas que piensa igual que él que tiene que haber siempre una ambulancia imaginada con criaturas. Yo el sábado, con el calor que hacía, el miedo mío era incluso que se descompusiera algún chiquito. Por eso estaba muy pendiente con la chica encargada de la ambulancia, porque yo pensé que la íbamos a necesitar a lo mejor en ese sentido. Y bueno, cuando lo trasladamos al chiquito, mi esposo lo lleva, pensamos que era lo más rápido, o sea, no esperar la ambulancia, sino llevarlo hasta el hospital, quizás lo estaban esperando para verlo. Si bien es muy necesario que sea la ambulancia, y en todos lados debe pasar lo mismo, que el municipio, el hospital, está todo muy predispuesto, pero a veces las circunstancias no permiten que sea así. Pero si uno se preocupa y dice, bueno, al menos sabemos que desde el hospital están pendientes de la situación y ante cualquier circunstancia se van a presentar y van a estar, también es importante, a lo mejor uno no ve la ambulancia, pero sí sabe que hay médicos que están atentos a la situación.